Una caminata para los jóvenes mayores de 60, y bueno, nos tocó a nosotros, así que estamos disfrutando de este hermoso día y bueno, recorriendo y viendo que el comportamiento es excepcional de la gente que se ha acercado a disfrutar de este hermoso día acá en la costanera. Bueno, aprovechando la prueba piloto también usted, no tenemos que pedir documento ni nada porque no hay terminación de documento hoy. No, hoy no hay terminación de documento, por eso justamente hicimos una prueba piloto para ver cómo marcha todo, hacer una evaluación y ver cómo podemos procedir con las caminatas recreativas. Bueno, la gente feliz, ¿pudo hablar con algunos por ahí en el trayecto? No, no, muy poco, saludando nomás, caminando y bueno, disfrutando este hermoso paisaje que tenemos acá en la ciudad. Vio que todos estaban respetando el protocolo, barro hijo, el agua, botellita individual cada uno. Así es, todos respetando, así que realmente un comportamiento excepcional de la gente.